Y entre tus brindos, mirando aquel camino sin final, algún día llorarás como hoy lloro por ti. No importa que tus ojos no me miren, ¿qué importa si te marchas ya de mí? No quiero interponerme en tu camino, pero si un día piensas regresar, muy tarde será ya que un nuevo amor tendré, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será ya que un nuevo amor tendré, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será ya que un nuevo amor tendré, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será ya que un nuevo amor tendré, entonces llorarás como hoy lloro por ti. entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será ya que un nuevo amor tendré, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será ya que un nuevo amor tendré, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Si un amor se va, otro ya vendrá Amiga, no sufras por un falso amor Y acabes tu vida por él Si como sufres un día sufrí El tiempo mi herida duró Amiga, olvida ya Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Amiga, olvida ya Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Siempre recordaré ese verano de amor Verano, si te cambiaste toda mi vida Dime dónde está aquel amor que contigo vino Mente, guarda, grabamos días felices Que vivimos aquella tarde como dos... Mente, guarda, grabamos días A ver, no te vienes, porque no vuelves Te espero yo Aquí la playa, aquí la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes, porque no vuelves? Te espero yo Aquí la playa, aquí la arena Yo te esperaré ¡Ey ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Pumia! ¡Ey ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Pumia! ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Pumia! Amor, avás con tu aliviar Tu forma de hablar Mi vida, mi mundo eres tú Mi vida, mi mundo eres tú Quien lo strike El agua que calma mi ser El agua que calma mi ser En el agua que calma mi ser Y el agua que calma mi ser El agua que calma mi ser La luz que va iluminando mi camino Nunca más podré olvidar Nunca más tu forma de amar Sería tu carro esperar Y en noche tú la luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar Nunca más podré olvidar Jamás tu forma de amar 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 Jamás tu forma de amar